hola y bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez les traigo un sketchbook tour que algunos me están pidiendo bastante y bueno estos dibujos van desde el 2021 hasta el 2022 incluso creo que hay dos o tres dibujos del 2023 de este año pero la mayoría son del 2021 2022 y bueno espero que les guste mucho este vídeo y que pues nada que se relajen y que se diviertan y bueno para que sepan también este sketchbook es un poco viejito entonces los dibujos son bastante viejitos ya mi estilo ya ha cambiado y ha evolucionado bastante y ya no dibujo así bueno empezamos en la primera página tengo este dibujo de melanie martínez de k12 y bueno este dibujo me gusta bastante como me quedo pero no me gusta como la división del pelo siento que se ve un poquito raro y siento que le faltó un poquito más de fondo pero pues en general está lindo esta chica es de un juego y en su momento me gustó muchísimo se convierte en uno de mis dibujos favoritos pero la cara no me convenció mucho siento que puede haberlo hecho mejor pero en general el vestuario y todo está muy lindo algunas páginas en las cuales tengo dibujos muy buenos por si acaso y bueno este dibujito nada más es un sketch nada más para probar como de line art no me gustó mucho este fue uno de mis dibujos favoritos me encanta como me quedó el coloreado y la pose y las manos y dije por fin pude hacer manos pues de una buena manera la verdad es que me gustó bastante esta chica nunca la terminé no sé por qué la verdad pues siento que está linda la verdad es que no sé por qué no no terminé de pintarla en este ojito tenía un bloqueo artístico entonces lo que hice fue recrear un dibujo de pinterest siempre que tengo bloqueo artístico hago eso recreo un dibujo que pues que me guste y eso me relaja pues ahora me gustó mucho colorearla este es de kimetsu no ya iba este a hoy este disfruté mucho hacerlo porque me gustó como combinar los colores de azul y el pelo y todo esto aquí sólo tengo algunos bocetos a este ojo en especial le tengo mucho cariño porque creo que es como mi dibujo más famoso por eso me gusta mucho y a ver aquí tengo una faldita creo que se fue nada más para un tutorial este ojo ya es bastante viejito fue uno de los primeros que hice en este sketchbook y como pueden ver no sé por qué le hice esta frente está así tan exagerada pues supongo que está aprendiendo este es de una ema de promise neverland esta no me gustó mucho como me quedó la pose siento que quedó rara y la expresión de la cara siento que no tiene como expresiones pero así me gustó mucho con pintar uniforme esta es una york de spy family en su momento me gustó mucho como me quedó la pose y todo pero siento que el ojo derecho se está yendo como para allá a comparación del otro y también este ojo lo hice muy pequeño a comparación de todo el espacio que tenía como pueden ver después aquí tengo una mitsuri de kimetsu no ya iba en su momento me gustó mucho como me quedó la pose y la espada pero como siempre no me gustó la cara como la expresión siento que quedó un poquito rara este dibujo de aquí ya es muy muy viejo como pueden ver el estilo es muy diferente pero bueno nada más está como practicando aquí tengo una chica normal en su momento este dibujo me gustó mucho pero ahora lo veo y pues no sé siento que está raro pero pude haberlo hecho mejor este dibujo es del año pasado y la verdad es que aún me sigue gustando mucho es de kuromi y my melody siento que quedó muy linda igual me pues como me aventé a hacer una pose diferente es algo que nunca había hecho aquí tengo este dibujo normalito siento que está un poco raro y aquí igual está probando como pintar con marcadores en este sketchbook pero no me gustó el resultado este dibujo fue uno de mis favoritos la verdad es que me encantó como me quedó igual disfruté mucho colorearlo fue muy relajante igual todavía me gusta bastante aquí tengo otra melani martínez igual de cada 12 pensé que la primera la única que había hecho pero no y este dibujo también me gustó bastante siento que me quedó linda la cara aquí otro hijo normalito y como pueden ver es demasiado pequeño todavía tenía que trabajar un poco eso de hacer dibujos como más grandes y pues como pueden ver en este sí lo apliqué lo hice más grande a comparación de los otros y también a comparación de los otros le puse un fondo cosa que no hacía el fondo se lo hice con marcadores aquí otro hijo sumamente pequeño yo no sé qué me pasaba igual ni lo terminé porque no sé me queda me quedó fea la cara y pues no ahí ya lo dejé esta nunca la terminé porque siempre sentí que me quedó muy fea y pues ya ya no quería seguirla igual creo que la pinté en un live de tiktok no estoy segura una nezuko muy pequeña como siempre y pues me gustó mucho creo que este fue el primer dibujo que subí a este canal creo que fue un speed pain esta es una ania de spy family pero en versión como adolescente y recuerdo que aquí estaba intentando hacer como nuevas expresiones como diferentes tipos de bocas y en su momento me gustó mucho aquí tengo una mitsuri este también fue uno de mis dibujos favoritos la verdad es que me gustó mucho hacerla y pintarla fue muy relajante aquí solamente tengo una cara que nunca terminé porque está horrible este también es muy viejito fue uno de los primeros que hice en este sketchbook es una chica normal creo que era una tiktoker si no estoy mal y ahí sí hacía labios con este estilo ahora ya no este es como un autorretrato por así decirlo porque soy yo misma lo hice el año pasado en octubre para mi cumpleaños y pues está lindo pero igual siento que el brazo lo hice un poco extraño como que se ve raro ahí después tengo este dibujito es de una chica rana y nunca lo terminé nada más que ahí en el line art después aquí tengo unos bocetitos este lo hice para un tiktok yo creo nada más pocetos pequeñitos y este también un bocetito por ahí en este dibujo estaba probando dibujar con marcadores también como pintar la piel pero no me gustó cómo quedó entonces pues ahí lo dejé nunca lo terminé este dibujito me gustó mucho es el año pasado no es viejito y si parece que me inspiré en la chica de valiente mera y medida y me gustó como me quedó este dibujo lo odio no me gustó para nada como me quedó como pueden ver ahí me quedaron puntitos blancos de los lápices porque no le pasé lápiz blanco para difuminar todo y no me gustó aquí tengo más bocetos tengo esta chica que me gustó mucho y está está horrible nunca pues las termine ni nada tengo aquí otro boceto esta chica que tampoco terminé nada más se quedó a lápiz y por acá tengo otros bocetitos tengo esta chica como ronita y esa otra aquí tengo más bocetos aquí tengo muchos bocetos esta otra chica es bastante viejita y estas otras que creo que son de un tutorial de pelo este dibujito la verdad es que me gustó mucho estaba practicando como pintar sin line art y la verdad es que me gustó mucho debería hacer eso como más seguido y por acá tengo otro sketch de una chica aquí tengo una sailor moon que está horrible no no me gustó para nada como me quedó la cara está muy fea y la pose también no me gustó de tengo esta otra chica que aquí también estaba intentando hacer eso de pintar sin el line art y pero creo que le oriné en los ojos y en la boca quedó un poco extraña y después tengo esta otra chica aquí está también está practicando como dibujar en grande y recuerdo que me gustó mucho como me quedó los labios y los brillos del pelo aquí dibujé otra de kimetsu no ya iba a cana y creo que se llama pero este en realidad no me gustó mucho como me quedó prefiero como me quedó la de chino esta no es como de mis favoritas la verdad y este fue el primer primer dibujo que hice en este sketchbook porque como pueden ver no iba en orden de páginas y también fue el primer dibujo con el que probé mis prisma color era una sailor moon pero sin las colitas en lugar de colitas moñitos después tengo esta otra chica un bocetito normal creo que esta la hice para un tutorial de youtube si no me equivoco aquí tengo este ojo muy pequeñito como pueden ver creo que aquí está haciendo algo como de dibujar dibujos viejos y así me quedó y por acá tengo este bocetito de esta chica que la verdad está lindo me gustó de sí a ver aquí tengo esta otra chica ese también es viejito aquí estaba probando como poses y así en esta página tengo muchos posecitos tengo este aquí estaba probando una pose que vi en pinterest este bocetito es muy muy viejito también aquí esta chica como mariposa y aquí no me cuenta que le hice la mano al revés en total a ver aquí tengo esta otra chica que no me gustó mucho no sé por qué la verdad pero en el momento que le hice no me gustó y ahora tampoco después tengo esta otra de un anime que la verdad no me acuerdo creo que nunca vi ese anime ni nada pero pues si así me quedó recuerdo que me gustó mucho como me quedó la pose y todo y este otro bocetito aquí tengo una draculaura muy linda recuerdo que me encantó como me quedó esas sombras de la camisa y ahí también hacía labios después tengo este bocetito de hello kitty que nunca terminé no sé por qué si si me gustó como me quedó después aquí tengo ese otro dibujo que nunca terminé de pintar aquí también era recreando dibujos de pinterest porque tenía un bloqueo artístico pero nunca terminé de pintarlo después tengo esta otra draculaura tamaño gigante esta si está grande y esta recuerdo que la pinte en un live de tick tock este dibujo no necesito explicaciones del por qué no lo terminé está horrible creo que se dejo más feo que yo este me gustó mucho en su momento y aún me sigue gustando la verdad este dibujo y la pose y la ropa me gustó mucho después tengo esta de rin olín la verdad que no me acuerdo el nombre ahorita no me acuerdo pero me gustó mucho después tengo a canal está la pose es inspirada en pinterest y me gustó mucho como me quedó después tengo este otro bocetito que está lindo también me gusta mucho y aquí tengo este otro dibujo gigante de la cuna blue de monster high en la verdad es que sufrí mucho pintándolo este también está horribles de melanie martínez también de cada dos de yo creo pero la pose está muy fea a otra melanie martínez tengo mucho menos martín de aquí eso es como sin line art también y como más realista tengo otro bocetito está otro boceto que está muy feo y esta otra está la pinte con acuarelas pero no me gustó el resultado no sé por qué y además quedó muy abrigado el papel pero bueno después tengo este otro bocetito que nunca terminé este dibujo me gustó mucho la verdad disfruté mucho hacer como el vestuario y pintarlo es de un juego ahorita no me acuerdo el nombre está también es del mismo juego yo creo que su nombre sí y pues sí a eso me gustó muchísimo está la pinte con acuarelas también pero aquí no quedó tan feo el resultado esta es de merlina aquí tengo otros bocetitos estas poses está nunca la terminé ahí quedó sin cara la pobre aquí tengo muchos más bocetos muy viejitos ya aquí no hay nada otros bocetitos muy feos más bocetos ya es como el final del libro ahí solamente hago bocetos allá lo loco este dibujito y muchos más bocetos otro bocetito y esta que la hice al revés no sé por qué la hice al revés ahora más bocetos más bocetos una my melody y una practicando poses más bocetos por acá y listo creo que esto ya sería como el final de el sketchbook y si este ya es el final y pues nada espero que les haya gustado muchísimo este vídeo loco